Un 13 de octubre de 2010, 33 mineros son rescatados, sanos y salvos de la mina San José, a 30 kilómetros de Capiapó, en el norte de Chile, después de haber pasado 68 días bajo tierra. El 5 de agosto habían quedado atrapados a 720 metros de profundidad por un derrumbe. Hasta el 22 de agosto, 17 días después del accidente, no hubo certezas de que estuvieran vivos. Ese día lograron comunicarse con el exterior a través de un papel con un mensaje escueto que se volvería célebre. Estamos bien en el refugio Los 33. También un 1 de octubre pero de 1972, hace exactamente 50 años atrás, comienza la odisea de los rugby uruguayos. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea de ese país se pierde en los Andes. Había despegado un día antes de Montevideo con destino a Santiago de Chile. El mal tiempo obligó a hacer una escala en Mendoza, de donde la aeronave despegó para no llegar a destino. El avión se estrelló en plena cordillera y pasaron 72 días hasta que fueron rescatados los sobrevivientes. Se salvaron 16 de los 45 tripulantes. Debieron practicar antropofagia para sobrevivir, sencillamente comer carne humana. Tres de los rugbyers, tras haber cruzado kilómetros de nieve, pudieron encontrar a un arriero chileno, contactarse con las autoridades y rescatar al resto de sus compañeros aún vivos. Se filmaron tres películas con esta odisea que atrapó al mundo en los años 70. Las fuertes presiones políticas, tanto que a altos funcionarios del gobierno, la fueron a visitar a su lugar de detención. Y la contratación de un abogado showman de Buenos Aires provocaron que la escribana María Eugenia Demetrio, titular del registro de la propiedad inmueble, logre hoy el beneficio de la escarcelación. E increíblemente, bajo una simple caución juratoria, no tuvo que pagar un peso para quedar en libertad. Además, seguirá percibiendo su sueldo como directora de ese organismo, sin prestar servicio, como ya lo había resuelto el Ministerio de Hacienda de la provincia. Quejas y duras críticas en el foro local, sobre todo de los abogados de los demás detenidos en comisarías, algunos de ellos en presión domiciliaria, y que a la vista del expediente, aparecen menos comprometidos que la escribana Demetrio, a quien le visitaron, mientras estuvo alojada en el Instituto Pelletier, el propio ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, el interventor del IPS, Marcos Amarilla, y hasta se dijo que el mismísimo vicegobernador de Corrientes, Néstor Pedro Valladocard, varios de los que se dicen, están implicados, continúan encarcelados desde el mes de febrero. La mayoría perdió su trabajo, su obra social, y en algunos casos, no hay pruebas contundentes que los lleven a un procesamiento. Uno de los argumentos utilizados para la liberación de la directora del registro de la propiedad inmueble, son rayanos a lo insólito. Dicen que no se le encontró escuchas telefónicas que la podían comprometer, cuando gran parte de la documentación alterada y certificada para las compra-ventas ilegales, pasó por las áreas bajo su supervisión. El dato, los acumulados hechos de corrupción, que ya son ocultos desde hace más de dos décadas, en la repartición ubicada por Avenida 3 de Abril, esquina Mendoza, no son solamente las apropiaciones irregulares de terrenos ubicados en la Ruta Provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras. Allí también se esconden los interminables saqueos a tierras e inmuebles del Estado Provincial, simplemente propiedades de todos los correntinos. Gendarmería Nacional secuestró más de 100 millones de pesos y más de 70 autos en 7 allanamientos en varias localidades de Corrientes por una causa de lavado de activos. Los operativos se realizaron en domicilios particulares y en comercios. Todo estaría vinculado a maniobras ilícitas a través de los llamados prestanombres, los que ponían en circulación bienes que habrían sido adquiridos con ganancias de otros delitos. Concretamente se incautaron 101.700.000 pesos, 8.000 dólares, un arma de fuego y 77 vehículos. Trabajaron las Unidades de Investigación de Delitos Complejos de Paso de los Libres, Corrientes y Goya. Hoy no hubo sentencia en la emblemática causa derrumbe. El tribunal decidió pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, en que posiblemente se dicten las condenas. Este jueves se iniciaron los alegatos en el juicio que se debate la culpabilidad por la muerte de ocho obreros en un edificio en construcción ubicado en San Martín 652, que se desplomó parcialmente en marzo de 2012. El Ministerio Público en la figura del fiscal Jorge Seman solicitó cuatro años de prisión en la habilitación para ejercer el cargo de jefe de obra a Marcelo Mayer y tres años en suspenso para Walter Bruquetas, mientras que pidió la absolución para Carlos Valenzuela, mientras que la querella pidió cinco años de prisión para los tres acusados. Este viernes vuelve el servicio de colectivos luego de 48 horas de una severa huelga en casi todo el país. La Unión Transviarios Automotor dictó la medida de fuerza en reclamo por un aumento salarial ya convenido con las empresas transportistas. Asimismo, el paro se mantendrá hasta la medianoche de hoy. Si bien mantuvieron distintas instancias de diálogo, no se logró un acuerdo entre las partes y se optó por la medida de fuerza que afectó a nueve millones de usuarios. Este viernes habrá una mínima de 15 grados y una máxima de 28. El cielo estará despejado. Excelente clima en la ciudad de Corrientes. No te pierdas Emprende Moda por más vida, campeones en silencio y destino corriente. Además de los informes especiales de 1588. No te pierdas Emprende Moda por más vida,